La Fundación B.A.T. quiere en esta noche de cumbia hacer un homenaje al maestro José Benito Barros y atotó la Montocina y su familia, la familia Basanta. En la población del Banco, a orillas del río Magdalena, se celebra cada año desde hace más de dos décadas una fiesta dedicada a la cumbia. Se inicia con una alborada que es a la vez un homenaje a José Benito Barros, el autor de La Piragua, El Gallo Tuerto, El Pescador, La Llorona Loca, Navidad Negra e infinidad de melodías que han bailado y escuchado en el país varias generaciones. Totó la Montocina, hija y nieta de músicos tradicionales y hermana de Daniel Basanta. Percusionista que reside en Alemania desde hace 30 años y madre de Marco Vinicio Ollaga, quien como Daniel, su tío, unió los saberes de la tradición con la formación académica, actuarán esta noche para nosotros. Estarán también Doña Lidia Vives, su madre, cantaora de chandel. Aminta, Consuelo y Mimi, sus hermanas, bailadoras de cumbia y un gran número de parientes. Solo faltará Don Daniel, su padre, el tamborero más amoroso del mundo, pero estamos seguros que observará todo lo que pase esta noche con esa sonrisa y esa expresión de ternura con que tocaba su tambor. Un aplauso para todos ellos. ¡Manchito Lara en el cielo! 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 ¡Gracias! 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 Buenas noches. Gracias por venir a esta actividad. Nuestro amor, nuestro respeto y nuestra unidad a través de la música para ustedes como ciudadanas y ciudadanos colombianos. Y que viva Colombia. Este programa es un homenaje al maestro José Benito Barros y a la familia Basanta. Todo lo que ustedes van a ver aquí es realmente el concepto que el grupo de trabajo quiso desarrollar alrededor de la cumbia teniendo como marco el festival de la cumbia en el banco. Pero también como para sacar como el mito y la mística que tienen de que la cumbia es solamente de una región. La música es de todos los colombianos y de toda la América. Los millos que acabaron de ustedes escuchar es un instrumento indígena. Lo interpretó Pedro Beltrán, Aurelio Fernández Guerrero de Botón de Leiva, Gabriel Torregrosa, Marlon Peña. El primer número fue el intro. Cumbia bailada por Aminta Basanta, primera ganadora del festival de la cumbia. Luego vino la cumbia con gaitas interpretada. Y ahora ustedes verán la danza interpretada por un grupo del banco que se llama el grupo talento. Para ustedes, de aquí en adelante, música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!